Música Hola que tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua Edición en la que vamos a conversar con Ramón Rodríguez, historiador, bloguero Se ha vuelto un experto en redes sociales en estos últimos días Y Reití Juárez, con quien ya hemos conversado en ocasiones anteriores, sociólogo Para tratar un poco los temas de la actualidad nicaragüense Y me parece justo empezar con lo más reciente La declaración aprobada por la OEA Que básicamente lo que propone es crear un grupo de embajadores Un grupo de representantes de los estados miembros de la OEA Para venir a Nicaragua Y voy a hacer básicamente la cita, aunque no es tal cual Para abonar a la solución del conflicto en Nicaragua Ese en teoría es el fin y objeto de esta comisión Sin embargo, para algunos La creación de esta comisión No es correcta por cuanto Nicaragua no la ha solicitado Nicaragua tiene ya por parte de la OEA La participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Que tiene a la misma CID como tal Con presencia en Nicaragua Y además con el mecanismo de seguimiento para Nicaragua El MECENI y el grupo de expertos internacionales A través de esto es que la OEA ha tenido presencia en Nicaragua Pero se ha creado con la resolución aprobada este jueves O con la, sí, la resolución aprobada este jueves Sumar una nueva comisión Hay quienes ven esto como positivo Hay quienes lo ven como negativo Por cuanto se habla de intervención en los asuntos internos de Nicaragua ¿Qué opinan ustedes? Bueno, para mí yo digo que Nicaragua es un país independiente Soberano y con autodeterminación Aquí como lo decía anteriormente Ya está la CIDH Hay mecanismo de verificación O sea, esto que están haciendo la OEA Nicaragua no solicitó esa reunión La misma OEA dice que En su estatuto Habla de la cooperación entre los países miembros Pero para que haya cooperación entre los países miembros En este caso Nicaragua Tendría que solicitar esa cooperación Cosa que no ha pasado así O sea, es una cooperación Que Nicaragua no la ha pedido Entonces Nicaragua tiene todo el derecho Como país soberano e independiente A rechazar cualquier tipo de comisión Que no está solicitando Y efectivamente es lo que está haciendo El gobierno del comando Ortega No es vinculante O sea, la OEA puede dar las resoluciones que quiera Pero no es vinculante No es de obligatorio cumplimiento Así que yo no veo que tenga ningún tipo de repercusión Pues en la violandanza del país ¿Reiti? Bueno, yo lo veo desde el movimiento como tal Que ha emergido desde abril Y poner las esperanzas en una institución internacional Es una instancia, mejor dicho, internacional De que se van a solucionar los problemas De todas y todos los nicaragüenses Pues es un poco repetir la historia Y dar chance de cometer los errores En el sentido de que Nicaragua se enrumbe Hacia agendas regionales Y no hacia las soluciones Las prioridades y agendas nacionales A mí me parece sí que hay Como les decía Un compromiso del Estado como tal En relación a la supranacionalidad De los derechos humanos Que tiene que ver con el sistema global jurídico Donde el Estado pues tiene obligaciones Sin embargo Sin embargo Insisto en que no es Esperanza para los nicaragüenses ¿Verdad? El que venga a una comisión A una instancia Más allá de los procedimientos ¿Verdad? Y creer entonces Que vamos a tener una solución rápida Porque ahora va a venir una comisión ¿Verdad? Aquí vino la CIT ¿Verdad? Ya hace varias semanas Y lamentablemente ¿Verdad? Porque en un primer momento Muchos de los actores Ponían la esperanza En que viniera la CIT Vino la CIT Y aquí No hemos encontrado Un acuerdo ¿Verdad? Las soluciones Se han ido De alguna manera Forzando Y eso Les decía la otra vez Genera heridas En el alma social Porque al final Todos somos nicaragüenses ¿Verdad? Con distintas formas De creer y de pensar Pero somos nicaragüenses Y todo lo que está sucediendo Nos impacta Psicológico Económicamente Socialmente Y De alguna manera Todos debemos de buscar Esa solución Pero entonces Estar esperanzado En que esta comisión Va a solucionar A como se estuvo esperanzado Con la CIT ¿Verdad? Creo que es cometer errores Creo que Este Hay que cumplir Con los compromisos Internacionales Regionales En relación a derechos humanos Pero hay que Mantener La agenda Como país Creo que ahí es donde Nos ha faltado Hemos presentado Como un país Aparentado Socialmente ¿Verdad? Y Hay intereses Regionales Globales Geopolíticos ¿Verdad? Que obviamente Se mueven Aprovechando Esa condición Nacional Entonces yo creo que Ya Está dada Esta comisión Como tal Si hay un Rechazo De parte del gobierno De Nicaragua Y va a venir En esas condiciones Lejos de Contribuir Va a elevar El conflicto Habría que Revisar De que forma Se mete En una lógica Que apueste O apunte A las soluciones Y no A incrementar El conflicto Ok Ahí nos estamos Adelantando Un poquito A una pregunta Futura Que es Que sucede Si Nicaragua Se niega A recibir A esta A esta comisión La voy a dejar Para dentro De un momento ¿Hay injerencia En esta decisión De novia? Bueno El tema De la injerencia En términos Jurídicos Yo Injerencia O intervención De parte De la OEA En los asuntos De Nicaragua Este Yo no quisiera Ser categórico En el sentido De que En el momento Que Nicaragua Está en la OEA Forma parte Está aceptando Ciertas Este Condiciones Y reglas ¿No? Que están en la Carta Democrática Y que son parte Del concierto Regional De lo contrario No estaría En la instancia ¿Verdad? Entonces Habría que Revisar Los procedimientos Y la forma En la que se están Tratando Los temas Yo personalmente Creo que no hay injerencia Porque los derechos humanos Son universales Son supranacionales No porque yo lo diga Ya hay toda una Estructura jurídica Tribunales regionales Africano Americano Europeo Y Hay una situación Una crisis Que no se puede negar Pero las soluciones Las soluciones Las tenemos Los nicaragüenses Y las nicaragüenses ¿Verdad? Ok Pero En el tema De los derechos humanos Tenemos aquí Ya presente A la CID Correcto Yo lo veo por eso Como Personalmente Yo creo que Crear una comisión De la OEA Para que venga ¿En qué va a solucionar? Si vino ya la CID ¿Verdad? Hace un par de semanas Y no hemos encontrado Soluciones Las soluciones Las debemos de tener Los nicaragüenses Entre nosotros Entre las familias Se entienden ¿Verdad? Ya cuando hay externo Hay intereses externos Obviamente Nos van a empujar Hacia una solución Que beneficie A los intereses regionales Que beneficie A los intereses Internacionales Pero Eso es por la carencia De nosotros La acumulación histórica En el sentido De la cultura política De no llegar a acuerdo ¿Verdad? De ahí creo que Es donde debemos De trabajar Todo Ok Ramón ¿Hay injerencia? Yo creo que sí La verdad que Aquí nadie puede negar Lo que dijo El canciller Denis Moncada Colindres Yo coincido Totalmente con él De que la OEA Más allá De la carta Fundamental De la OEA Más allá de eso La OEA Se ha convertido En una organización De coloniaje Ahí ha sido Totalmente La CIDH Qué casualidad Que Estados Unidos Es que en la financia Pero Estados Unidos No es signatario De la CIDH O sea La CIDH Financiada por Estados Unidos Pero no puede Investigar a los Estados Unidos Y es un organismo De la OEA La OEA Está financiada por los Estados Unidos Se ha convertido Tan así pues Que en la historia Sabemos que expulsaron a Cuba Por orden de los Estados Unidos Porque se ha convertido Y sigue siendo Un organismo De coloniaje Y por eso Es que Venezuela Está en el proceso De salida Que es lo que también Debería hacer Nicaragua Yo creo que la OEA Hasta debería desaparecer O cambia O desaparece Ahora En cuanto a los derechos humanos Ya sabemos que Estados Unidos Tiene una trinidad Siempre ellos hablan De libertad Derechos humanos Y democracia ¿Para qué? Para invadir países Siempre van con la misma cantaleta Esa es una consigna Eterna de los Estados Unidos De libertad Derechos humanos Y democracia De cuando en su país No hay ninguna De las tres cosas Porque no tienen Ni siquiera la moral Los Estados Unidos Para Si hubiera Si se hablara de libertad No estuvieran plagadas De personas afrodescendientes Las cárceles norteamericanas Si hablamos de democracia No estaría Un montón de gente Sin proceso De democracia Y de derechos humanos Sin proceso Capturado Y sin ver a un juez En la base De Guantánamo Que por cierto Es tomada la fuerza Pues del territorio Cubano Entonces Aquí los derechos humanos Les interesa Cuando hay fines Oscuros detrás ¿Cuáles son los fines Aquí en Nicaragua? Bueno la posición Estratégica de Nicaragua Porque Rusia Ha puesto interés En América Latina Entonces Rusia ha tenido Presencia efectiva Aquí en Nicaragua Es un país Con derecho soberano Y tiene derecho Nicaragua A tener relaciones Con los países Así como Estados Unidos Tiene intereses Nicaragua tiene Sus propios intereses Puede tener relaciones Cordiales con Rusia O con el país Que a Nicaragua Le convenga Pero a los Estados Unidos Como siempre Siguen eternamente Considerando Un patio trasero Entonces ha utilizado La OEA De una manera injerencista Utilizando la cantareta De los derechos humanos Porque yo recuerdo Creo que fue en el 98 Aquella terrible masacre Que hubo en Ruanda Donde se mataban Los Hutus Y los Tutsi Porque les habían hecho creer A uno O a los otros Los europeos De que eran más blancos Que otros Y eran negros Efectivamente Hubieron una mortandad De más de 800 mil personas Aquella terrible Machetazo Y bueno Y ahí no hubieron Derechos humanos No hubieron violaciones No hubieron delitos De lesa humanidad Porque tal vez no había No había interés De parte de los Estados Unidos Pero cuando Estados Unidos Tiene interés En un país Como el nuestro De que esté en la mera cuenca Del Caribe Además tiene acceso De control Sobre el mar Caribe Sobre el Pacífico Y esté en el corazón Del continente E inclusive en el corazón De Centroamérica Y en el corazón del Caribe Entonces eso es Lo que les interesa A los Estados Unidos La posición geopolítica De Nicaragua Entonces están agarrándose De los derechos humanos Bueno Derechos humanos Empecemos pues En Estados Unidos En Estados Unidos No hay derecho A la visita conyugal En las cárceles En Estados Unidos Llega un familiar A dejarte comida Y no se lo permite En Estados Unidos Nace tu hijo Y estás en la cárcel Y no puedes tocarlo Tienes que verlo Por un cristal Y por un teléfono En Estados Unidos Te encadenan de pies De manos Inclusive cadenas en la cintura Como que si estuviéramos En la época esclavista Y ahí no hay derechos humanos Lo mismo que te decía Guantánamo Ahí no hay derechos humanos Entonces O es que es tortillo ¿O qué? Porque solo voltean a ver Para los países Que a ellos les interesa Los derechos humanos Empiezan Desde que nos promueve Y a Estados Unidos Quien habla tanto De derechos humanos Entonces debería empezar A limpiar por su propia casa Allá en Estados Unidos Y se oye feo Y se oye feo Pero hay que decirlo Yo lo digo siempre Y yo no tengo tapu Para decir las cosas Allá los policías En Estados Unidos El deporte es el tiro al negro No el tiro al blanco Allá matan A los afrodescendientes O negros Porque no son afrodescendientes Son negros Es la verdad La negritud No hay que esconderla Son negros Y ya nadie dice nada Allá los gueros Yo vivo en Estados Unidos Los gueros O guetos Los barrios marginales Están plagados de negros Son los que tienen Menos acceso a la educación Un negro Para poder sobrevivir En Estados Unidos Tiene que ir de carne Y cañón al ejército Entonces Hay una violación De los derechos humanos Uno se monte en un autobús Hasta hace poco Y tenía que irse atrás Por eso cuando uno se sube Dice En memoria de Rosa Park Que fue una señora Defensora de los derechos civiles En los Estados Unidos Porque siempre ha sido violatorio Y sigue latente Eso de los derechos humanos En los Estados Unidos Entonces ¿Por qué La CIDH No puede investigar A los Estados Unidos Porque la OEA No hace lo mismo Con los Estados Unidos Estados Unidos Ha invadido un montón de países Aquí vinieron con una mentira Llegaron a la OEA Todavía estamos esperando La arma de destrucción masiva De Irak ¿Y a dónde está La arma de destrucción masiva? Nunca existieron Y sin embargo Murieron millones de iraquíes ¿Y hubo condena? No, no lo hubo ¿Y a cuántos países Ha invadido Estados Unidos? Montones Bueno Ha sido cíclica La historia de los Estados Unidos Tiene bases por todo el mundo Y ahí no hay relación A los derechos humanos Es injerencia de Estados Unidos Esta resolución de la OEA Totalmente Totalmente Aquí agarraba La derecha internacional Como México Que es un país Que además está ocupado Por el narcotráfico Un estado totalmente fallido En México Uno no puede ir a poner Una denuncia A una estación de policía Porque quien te recepciona Porque quien te recepciona La denuncia También es del narcotráfico La gente E inclusive Hay accidentes de tránsito En México Y mucha gente Ni siquiera quiere atestiguar Porque no sabe Que si los que chocaron Son Es terrible La situación mexicana Entonces Yo no sé Si hasta Peña Nieto Tendrá su propio cartel Eso habrá que verlo Porque ahí Hay un trío del mal Que son los policías Los políticos Y Los mismos narcotraficantes Porque ese trío Del mal Como el eje Del mal de Bush Todos trabajan Organizados Y sin embargo México se toma el derecho De acusar a Nicaragua Lo mismo pasa con Argentina En Argentina ahorita Le estaba dando Macri Al ejército Potestad Potestad policial Bueno Porque salía a reprimir Las marchas Y le salió Un millón y medio De Guanarense A protestar Colombia Más de 440 Luchadores Sociales Asesinados Solo en lo que va De este año Van 138 muertos Líderes sociales Muertos Y ahí no hay derechos humanos ¿Y por qué? Porque Colombia está Un país ocupado Por los Estados Unidos Tiene 7 bases militares Entonces Claro Se unió con toda esta Derecha internacional Del presidente Santo De Macri Piñeira Que sabemos que es un recalcitrante Pinochetista Este Peña Nieto Que me sospecho a mí Que es narcotraficante Porque allí lo que hay Es un estado fallido Y se han unido Pues toda esta playa De chupazuelas De lamelatas Como le decía Sandino En contra de Nicaragua ¿Ven por qué? Por ser un país Izquierdista Por ser un país progresista Y que somos una piedra En el zapato De los Estados Unidos Claro Para mí que hay injerencia Hay una manipulación Hay una manipulación mediática De los grandes medios de comunicación Donde quieren poner al Estado De Nicaragua Ah pero no hay violación De los derechos humanos Para la OEA Lo que se hacía Con los compañeros sandinistas Ahí si no Porque solo se ve Una cara de la moneda No se ve Aquí los asesinatos De compañeros sandinistas Que los han quemado Inclusive entre ellos Dos compañeros Autoridades O sea Autoridad Policía Que están amparados Por la ley Y la constitución Y aún así quemados En eso que le llamaban Tranques Que no son más que trincheras Ok ¿Qué va a suceder Si Nicaragua Decide Mantener El discurso De la injerencia Y dice Esa comisión No puede entrar a Nicaragua Hagamos una pausa Hablamos sobre esto A regresar En adelante Nicaragua Seguimos en Adelante Nicaragua En Extra Plus Estamos conversando Con Raiti Juárez Y Ramón Rodríguez Preguntábamos Antes de la De la pausa ¿Qué va a suceder? ¿Va a permitir Nicaragua La presencia De esta comisión? No la va a permitir ¿Qué sucede? Si vienen ¿Qué sucede? Si no vienen Raiti Un poco adelantado Y decía Esa no es la solución Al final de cuentas Que venga La comisión Porque Somos los nicaragüenses Los que tenemos Que resolver Nuestros problemas ¿Pero qué va a suceder? Dice Nicaragua No pueden entrar A mí me parece Que habría una escalada En la polarización Pero quisiera Un poco Argumentar Primero yo no estoy En defensa De los Estados Unidos Ni en ningún otro estado A mí me parece Insisto Que somos los nicaragüenses Las nicaragüenses Las que debemos De resolver este asunto Pero Por ejemplo Nicaragua No ha dejado De tener muertos ¿Verdad? 400 50 O donde dicen 300 El tema de las cifras A mí me lleva Al tema de la naturalización De la barbarie ¿Verdad? Porque comenzamos A discutir Si son 300 Si son 400 Si son 500 Uno que sea A ver quién da más Correcto Uno que sea No debió Haber sucedido nunca ¿Verdad? Y Es un asunto Muy grave Demuestra También La fragmentación Del tejido social Demuestra El tipo de evolución Social Que tenemos La debilidad Del Estado Del Estado Mismo ¿Verdad? Y obviamente Recae No por ser Un asunto De interés Político Sino Por la responsabilidad Jurídica Recae en el gobierno Que es quien administra El Estado En el Estado ¿Verdad? Quien debe mantener El orden constitucional Y garantizar La seguridad Para todos Los nicaragüenses ¿Verdad? Han muerto Sin distinto Fue ambos Niños Mujeres De un lado Y del otro A mí me parece Y yo decía la otra vez Que hay que buscar La oportunidad De salir De salir Del ciclo De la violencia Política En el que Nicaragua Ha estado Y sigue siendo Esta Un chance Ahora viene Y hemos trasladado El conflicto A nivel internacional ¿Verdad? Estados Unidos Cuba Colombia Venezuela Rusia Cualquiera Tiene problemas Internos Sociales Es una dinámica Social Que sucede En todos los países Y cada quien Debe resolver Sus asuntos Nosotros Estamos En esa dinámica Y hemos tenido Carencias Y esas carencias Les decía al inicio Han permitido En la historia De Nicaragua Que agendas De otros estados Se pretendan Imponer Yo creo Que en esta situación Es similar ¿Verdad? Ante la dificultad La carencia O la fragmentación Excesiva Que tenemos La polarización Y la falta De capacidad De llegar A un acuerdo Nacional Entonces vienen Otros estados No solo Estados Unidos Rusia tendrá Sus intereses También Y si habrá Ingerencia Habrá injerencia De todos lados Y si no Queremos injerencia Debemos De trabajar Para que No hay injerencia De ninguna parte Ni de Estados Unidos Ni de Rusia Ni de China Ni de Cuba Ni de Venezuela Yo estoy De acuerdo En que somos Nicaragüenses Y que no debe Ingerencia De ningún tipo Pero hasta ahora Rusia La posición de Rusia Ha sido Ese es un problema Interno de Nicaragua Nosotros no tenemos Ninguna opinión Al respecto China No sé No he escuchado Nada sobre China Particularidad Porque Nicaragua Decía Forma parte De la organización De Estados Y estamos Bueno en la región Somos vecinos La ubicación Que ya Mencionaba Geopolítica Geográfica Obviamente Pues Estados Unidos Tiene sus intereses Yo no soy defensor De las agendas De Estados Unidos Creo Que tiene sus intereses Como siempre lo ha tenido Su agenda regional Que va a empujarla Aprovechando las circunstancias Pero si estoy seguro Porque yo he estado Desde los primeros días Ahora menos Que esto fue No fue una conspiración Yo no sé si hoy Los estados de la región Estén conspirando Probablemente Pero hay O hubo en estas manifestaciones Una legítima demanda social Acumulada además De sectores excluidos Muchos jóvenes Lumpen Que le dicen Marginados ¿Verdad? O marginales Mucho de esto Tiene que ver Con el excesivo control Del estado Y con la forma De ejercer El poder del estado Todo esto Repercutió En Esta demanda Y yo le decía La otra vez Obviamente El oportunismo político La vieja cultura Se monta sobre esto ¿Verdad? Y empuja El barco Hacia su tierra Hacia su lugar Pero yo creo que No debemos de caer En esta polarización Nacional Internacional ¿Verdad? Y perder El punto de vista central Que es primero Trabajar para garantizar El derecho fundamental A la vida ¿Verdad? Trabajar para avanzar En los derechos sociales Y culturales De los nicaragüenses Para protegerlo ¿Verdad? Pero habría una polarización Si no viene esta comisión Si Nicaragua No permite la entrada De esta comisión Yo digo a nivel A nivel político Discursivo ¿Verdad? Obviamente se traslada A la discusión A la legitimidad Que si es Ingerencismo O no Y perdemos de vista Yo creo que un poco La estrategia ¿Verdad? El punto central De Nicaragua En este momento Que es buscar Una paz social Duradera Que no sea la paz De los cementerios ¿Verdad? Que no sea La imposición ¿Verdad? De la voluntad De un lado O del otro lado Sino que sea Un acuerdo nacional Que sea La oportunidad Para dar un salto En la evolución Social y cultural De cómo hemos resuelto Nuestras cosas Que no sea Un Amarre Elitista Yo creo que se debe Asumir la responsabilidad Porque desde el sandinismo Se hizo una alianza Con el gran capital Es el gran capital El que se levantó De la mesa ¿Verdad? Y después le dice Ahora al sandinismo ¿Verdad? La dirigencia Obviamente La presidencia Correcto Le dice Ahora no estamos de acuerdo Pero 10 años 11 años Pasando leyes En la asamblea nacional Y arreglándose Ahí En este mismo año ¿Verdad? Salían Una serie de leyes Y los legisladores Protagonistas Era el COSEP ¿Verdad? Entonces si aquí Alguien tiene la responsabilidad Fue esa alianza Perversa Que se hizo Con el gran capital Y que Recordemos En León Cuando se levantaban Los productores Allá Entonces se mandaron Los antimotines Cuando se levantaban En las En las Zonas En las zonas francas En algunas Mandaron los antimotines Entonces se estaba Reteniendo La demanda social ¿Verdad? Para tener contento El gran capital Se comenzó A proteger Los intereses Del gran capital Y se dejó Se aplazó Las demandas La agenda social Si se avanzó Obviamente En muchos temas Pues el tema De la recreación El tema De las carreteras Si hubieron Muchos avances Pero estuvieron En una estrategia De complacer Al gran capital Es esa alianza Con el gran capital Nacional E internacional La que lleva A esta crisis No es ahora No son los grupos Sociales Los movimientos sociales O las demandas De los pobladores ¿Verdad? Conspiraciones Si no es el acumulado De esa alianza Perversa Entonces yo creo Que si nos metemos En la discusión De que si es Si hay injerencia O no Estamos cayendo En la trampa De buscar Las soluciones En el exterior Sea que venga Esta comisión O no Nosotros debemos De trabajar Para solucionar Los problemas Y si al final Se decide que venga Que venga A abonar Y que sea Introducida O conducida En un marco De soluciones Puesto por los actores Nacionales ¿Verdad? Creo que Como facilitadores Más que Acompañantes Más que dadores De solución Ok ¿Qué pasaría Si Nicaragua dice No entre esta comisión? ¿Qué pensás? Yo no veo Que haya polarización Ya la gente Está clara Estamos polarizados Para empezar Aún creo que Eso ya se está bajando Si te das cuenta Las marchas Ya no son multitudinarias Como un inicio Porque él hablaba También de que No debe haber intervención Y yo estoy de acuerdo Totalmente Una cosa es cooperación Pero lo que ha hecho Cuba con nosotros Ha sido cooperación Lo que ha hecho Rusia Con nosotros Ha sido cooperación Igualmente Venezuela Son cosas totalmente diferentes Pero el mismo Estados Unidos Ha cooperado con Nicaragua Sí, pero con Estados Unidos Lo del perverso Que decía él Es la historia De nuestras relaciones Con Estados Unidos Esas han sido perversas Aquí la relación Nosotros con Estados Unidos Ha sido desigual Cada que Estados Unidos Ha intervenido Hemos pagado Los nicaragüenses Con sangre Desde 1856 Vino William Walker Y Byron Cole Sabemos lo que sucedió aquí Todos conocemos la historia Hubo 15 Todos los ejércitos Centroamericanos Para expulsar A los filibusteros Una guerra Totalmente Desigual Y sin embargo Fue ganada Por los ejércitos Centroamericanos Si vamos después A 1912 Sabemos Otra intervención Otros miles de muertos De nicaragüenses Donde asesinan A nuestro general Benjamín Celedón Rodríguez Después miramos En 1926 Otra guerra La guerra constitucional Y intervienen Los Estados Unidos Viene la guerra de Sandino Miles de muertos Entonces igual con Somoza Siempre que los Estados Unidos Han intervenido Las consecuencias Han sido nefastas Para Nicaragua Entonces Yo no creo Pues de que haya Una polarización Por eso Ahora yo creo que La gente está más clara Ahora ¿Qué es Obligación del Estado A proteger la vida? Claro Es el primer bien jurídico El primer bien jurídico Es la vida Obviamente que Pero también Hay cosas que salen Más allá del ámbito Del Estado Yo puedo asesinar a alguien Y no es culpa del Estado Entonces Pero es culpa del Estado No juzgarte O no Dar trámite O prevenirlo También Así es Entonces Entonces Puedes prevenir Muchas cosas Aquí Decía él Que es perverso También la alianza Con el gran capital Entonces ¿Qué hacemos? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Estatizamos la economía No se puede Porque si estatizamos La economía Entonces ¿De qué te acusan? De totalitario De comunista Totalitario Entonces La alianza Yo no lo voy a perder Aquí habían Todos los años Año con año Una comisión tripartita Entre el gobierno El gran capital Y los trabajadores Por medio de Los sindicatos Entonces aquí Todos los años Se revisaba El salario mínimo Porque esa alianza No fue con el gran capital Ahí estaban también Los trabajadores O sea Si lo vamos a omitir De manera maliciosa Eso ya es otra cosa Pero al final de cuentas Y lo cierto Ramón Es que el gran capital Sacó la mayor parte Del beneficio Estaban las tres partes Pero prácticamente Los intereses Y la agenda Del gran capital Es la que predominaba Y a los trabajadores A través De la confianza De la estructura Organizativa Del hecho Espera un poco Paciencia Paciencia La paciencia se agotó Porque lo que avanzaba Era la agenda Del gran capital ¿Verdad? Los números macro Avanzaban Pero Yo en esto Coincidiría con Con Raiti En el sentido Y yo lo veo Con las pequeñas empresas Las Mipime Este Que no reciben Los beneficios De exoneraciones Por ejemplo Que recibe No sé Por decirte El azúcar El tema del azúcar Nosotros pagamos Porque se produzca azúcar En Nicaragua Pero encima Pagamos el azúcar Más cara de Centroamérica Sí Pero Acordate que Todos los gobiernos Están hechos por seres humanos Obviamente Hay errores En algunos gobiernos Ahora lo que uno puede ver Es malicia Que es diferente O sea Aquí yo no conozco Un gobierno de arcángeles Ni de querubines Son seres humanos Diferente es cuando hay una corrupción Generalizada Como la que hubo Bueno En otros gobiernos anteriores Donde no hubo ningún tipo De desarrollo Eso no le da ningún O sea El gobierno puede tener Sus errores Obviamente Está Está siendo administrado Por seres humanos Lo que no da lugar A impulsar una agenda Para llegar a un golpe de estado Porque si fuera Nosotros como sandinistas Con una patrulla De la policía Le hubiesen dado golpe de estado A doña Violeta ¿Quién iba a defender en ese entonces? Todos sabemos que la policía Era sandinista El ejército era sandinista Con una patrulla De la policía Se le hacía golpe de estado A doña Violeta Sin embargo El Frente Sandista Siempre ha respetado El orden institucional El orden constitucional El marco jurídico Entonces aquí no pueden venirme a decir De que porque hay un error Quiere decir que vamos a hacer Un golpe de estado Además Se fueron a los Estados Unidos Todos sabemos Andaban impulsando la NICAD Después fueron de los congresistas Y ahí les dijeron Pues que Aquí no había presos políticos No había Cierre de medios Que a ocho columnas Atacaban frontalmente Al gobierno E inclusive venían inventando Esa tal famosa dictadura Porque yo recuerdo Que al comandante Ortega Le decían Inconstitucional Luego era designado Para venir metiendo En el imaginario popular La dictadura Entonces Yo no creo que Entonces la gente Al comienzo Cuando llegan a Estados Unidos Y le dicen Bueno aquí no hay Presos políticos No hay grandes manifestaciones Contra el comandante Ortega Este No hay cierre de medios De comunicación No hay represión No hay muertos Ahí donde se les dispara No hay muertos Hagámoslo Fabriquémoslo Y entonces comienzan A manipular A manipular la población Y como se manipula A través del sentimiento Ya es trágico Como decía Que muere una persona Obviamente estoy de acuerdo Además más trágico El gran capital El gran capital Es el que produce empleo También La zona franca Es el que produce empleo Porque si vamos a hacer Una alianza Con el trabajador El trabajador Desgraciadamente Lo que nosotros ofertamos Es mano de obra Para poder Para poder Levantar la producción Pero los medios De fuerza económica Y podemos revisar Cuanto los sectores populares Avanzaron en esa alianza La alianza como tal Es perversa Por quienes ganan De la alianza Al final Quienes ganan Fueron el gran capital Porque ahora mismo Los sectores populares Y el Estado El gobierno mismo Están en una situación Y los únicos Que han venido jugando Y han protegido Sus intereses En las dos situaciones En la anterior Y en la actual Ha sido el gran capital A eso me refería yo Habría que revisar Si hubieron incrementos De empleo Habría que revisar Si cuántas familias Salieron de la pobreza Si disminuyeron La cantidad de inmigrantes De ese tipo de edad Que pudieran aterrizar Habría que revisar también Habría que revisar Si de revisar hablamos Los otros gobiernos Los que también Estuvieron en un periodo de paz Y la reducción de la pobreza Eso que le llamaron Eso que le llegaron A llamar perversamente Lo que le llegaron A llamar Que eran Asistencialismo Habría que revisar Cuántas personas Salieron de la pobreza extrema Por lo menos Ahí está el bono productivo Habían también Usuracero También había Financiamiento Para los productores Pequeños Entonces había también Que revisar Y no lo digo yo Lo dijo Aquí el Fondo Monetario Internacional se fue De aquí en la oficina Increíble Y van a decir Que ahora es de izquierda El Fondo Monetario Yo estoy de acuerdo No hubiera aceptado En la entrevista Con uno de los canales Internacionales Que hay una carta Con la misma OEA Que rechazan ¿Verdad? Que dice que hay una ruta Para democratizar el país Que ahora la discusión Es que si Esa carta Ya no pues Porque hay un grupo Que dice Ahora vámonos Por otro lado Pero aceptan Que había un acuerdo Con la Organización De un Estado americano En relación a reformar El sistema electoral ¿Por qué vas a reformar El sistema electoral? Porque aceptas Que copas Que para mí sería un error Echar pie atrás Con lo que ya se ha avanzado Porque este es un camino Que viene avanzado El tema de la democratización Con OEA Es decir Es una calendarización Que terminaba en enero Del próximo año Es decir Que esto es camino Que ya va avanzado En teoría Ahora si tenés la mayoría La otra vez lo decíamos Si tenés la mayoría No tenés por qué copar Todos los poderes del Estado Lo que los nicaragüenses Yo como sociólogo Interpreto Es que quieren Transparencia y credibilidad Que gane El que tenga la mayoría Claro Pero no algo Que lleve duda Que esté cuestionado Bueno aquí hay duda Porque hay que recordar Pero vamos a hablar De nombre Roberto Rivas El gordo ladrón Ah sí Pero cuando ganó Hugo Bolaño Ahí si no era ladrón ¿Verdad? No 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 Te pregunto Ganó Bolaño No era ladrón Ahora ¿Y de dónde salió? De ellos mismos Los sacaron Los trajeros liberales Yo no recuerdo Que haya sido De mi partido Roberto Rivas Yo no recuerdo Que los procuradores Que hay ahora Vinieron del lado De ellos Sí yo estoy totalmente De acuerdo Y entonces No esperame Esperame Roberto Rivas Es ladrón Esperame Ah bueno Yo no sé si es ladrón Eso no me corresponde No soy contralor Ahí le han demostrado Yo no soy contralor Te han demostrado Que es así El asunto es El derecho De los nicaragüenses A un proceso electoral Transparente ¿Verdad? Donde no es Donde hay un equilibrio Pues que gane O sea Eso equivale a que no gane El sandinismo Para que sea transparente Tiene que volver a ganar Bolaño Porque eso lo va a ver No Fíjate Fíjate que más bien Yo lo vería Yo lo vería Este Como una necesidad El tema de la transparencia Para que el que gane No haya Ni el más mínimo Resquicio de duda Sobre su triunfo Así es Es decir Si el comandante Ortega Las últimas elecciones Las elecciones anteriores Las ganó Con X cantidad de votos Y nadie lo pone en duda Bárbaro Perfecto Totalmente Porque al final Es lo mejor para todos Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Porque si no Nos quedamos hablando Este Y hablamos acerca De esta crisis Que lo cierto Es que es una crisis Que no ha pasado No ha pasado Estamos en un impase aquí Pero no ha pasado la crisis Hablemos sobre esto Y regresar en Adelante Nicaragua Seguimos en Adelante Nicaragua En Extra Plus Estamos El 18 de abril Se reveló Digo yo En el sentido De que se Se dio a conocer Se supo Que Estábamos en una crisis En Nicaragua Que había una crisis En Nicaragua Porque lo cierto Es que no es que el 18 de abril Estalla la crisis Veníamos Se venían Dando ciertas condiciones Hoy Empezando agosto Distinto a lo que había Al inicio de julio En Nicaragua No hay tranque Este La gente puede circular Libremente por las carreteras Por las calles Por los barrios Por las ciudades Y hay quienes Dicen Que bueno Que esto ya Significa que El país Está yendo A la normalización Pero lo cierto Es que Hay una crisis Que no está resuelta Hay demandas Que no se han resuelto Hay un diálogo Que está pendiente Y es un diálogo Político Principalmente político Que debe dar soluciones Políticas En mi opinión Para resolver Los problemas Económicos Y sociales Que la misma crisis Ha generado Porque ha generado Estos otros dos problemas A mi me parece Que la solución Tiene que pasar Por la inclusividad Y por la legitimidad ¿Verdad? Pretender Arreglarse Entre unos cuantos Y decir Bueno Ahora ya está O A través de la violencia ¿Verdad? Imponer El terror ¿Verdad? Y decir Aquí todo está tranquilo Es simplemente Engañarse ¿Verdad? Y hacer daño Pues hacernos daño Como sociedad Creo que la solución Sostenible Pasa por un proceso Inclusivo Participativo Y de legitimidad Y para cada una De estas tres Hay un proceso Que impulsar Donde todos Y todas Debemos de asumir Como le decíamos La otra vez Nuestro rol Nuestra naturaleza ¿Verdad? La solución No puede venir solo No podemos pedirle Como estamos diciendo Que no sea del exterior Como no debe de ser Porque no es tan claro De cómo es la dinámica De cuáles son Las agendas prioritarias Tampoco puede solo ser Responsabilidad Del gobierno Como administrador Del estado ¿No? Debe haber todo un proceso De diálogo nacional Pero diálogo nacional Es desde los territorios Desde las localidades Desde la base Pues ¿Verdad? Este Con la participación De los sectores más excluidos Las mujeres Los niños ¿Verdad? La juventud ¿Verdad? Hasta pues La vinculación Con la estructura Institucional ¿Verdad? Y de ahí Dar entonces Una hoja de ruta ¿Verdad? Un tiempo Para avanzar En ciertos aspectos Que permitan entonces Enrumbarnos Hacia Una solución Sostenible O el desarrollo El desarrollo sostenible Que se le llama Pero Una primera Una primera Una solución A la crisis A la crisis De este momento Que implica una salida Para caminar juntos Que dé el pie Para empezar a hablar De todos los otros temas Correcto Me parece Es el establecimiento De las bases Para el acuerdo El acuerdo Ya implica Otros temas Pues sociales Económicos Culturales Agendas pendientes Sectoriales Y demás Pero el acuerdo Pero el acuerdo Va a ser Debe Por ejemplo El tema De las muertes Pues insisto El tema De la violencia ¿Verdad? Porque además La crisis Tiene como trasfondo Una oportunidad Yo les decía La oportunidad De dar un salto En la forma De resolver Nuestros conflictos O sea La oportunidad De dar un salto En la forma De resolver Nuestros conflictos No esperando Que sean Los de afuera Los que vengan A resolverlo Tampoco pretendiendo Que seamos nosotros Que en el doblemos El brazo A los demás Impongamos Nuestra voluntad Sino cediendo De ambas partes Y hasta ahora Hasta ahora De ambas partes O de todas las partes Pues estamos Yo sí creo En una polarización Respecto mucho La óptica ¿Verdad? Que tenemos aquí Pero sí creo Que hay una polarización Porque es algo cultural Además ¿Verdad? Que se había oculto Había estado oculto Y se exacerbó En estos tiempos Pero que ha estado En nuestros genes ¿Verdad? La tendencia Tanto en lo político Como en lo religioso A adoptar radicalismo ¿Verdad? Y a abandonar Posiciones reflexivas ¿Verdad? Queriendo imponer Voluntades Desde las familias Desde las relaciones Interpersonales ¿Verdad? Llevada después A la estructura política Entonces Es la oportunidad Para trabajar Esos asuntos de fondo Si hacemos arreglos Superficiales En el sentido Pues bueno Cedemos un poco Pero no le apuntamos A lo cultural A eso me estoy refiriendo A lo cultural Estructural A la vuelta De unos cuantos años Con este O con otro gobierno Vamos a estar Quizás nosotros U otras generaciones Vamos a estar En lo mismo Entonces La crisis También es la oportunidad De dar ese salto En la forma De resolver Nuestro conflicto ¿Romón? Bueno Cuando él decía De la agenda social Aquí mucho se habla De eso Pero hay que recordar Que en Nicaragua Desde 1821 Que somos Una república Siempre han gobernado La derecha Siempre han gobernado La oligarquía Siempre han gobernado La... Aquí no fueron Estos 16 años Estamos hablando Desde que se fundó El país Siempre han gobernado Aquí el único periodo El único paréntesis De un gobierno De izquierda Progresista Fue en los años 80 Que no se dejó gobernar Por supuesto Por medio De la agresión Pues norteamericana Por medio de la guerra Que nos impuso La administración Riga Pero este Es el único pedacito De periodo Que se ha logrado Gobernar en paz 11 años Y entonces Mucha gente Quiere que Toda la historia De Nicaragua Desde 1821 Hasta el 2007 El sandinismo Componga todo el país De que Más de 100 Y pico de años Más de 150 años Gobernaron ellos Más de 150 años Aquí no son 16 años Son más de 150 Más de 160 años Los que han gobernado Casi 200 Si Casi 200 años Ya vamos a cumplir 200 años En el 2021 Vamos a cumplir 200 años De vida republicana Y entonces Quieren que el sandinismo Quieren achacarle Todo el sistema feudal Que montaron En este país Este es un país Agroexportador Donde habían Jueces de Mesta Capitanes de Cañá Y los dueños Del gran capital Tenían hasta derechos De pernada Pues en las haciendas Entonces Quieren que el sandinismo Ahora Venga En un periodo Tan corto Y hay que hacer Aquí la agenda La venía impulsando El sandinismo Ahora Si yo voy a alcalde Mi fórmula Tiene que ser una mujer Y viceversa Si una alcaldesa Su fórmula Tiene que ser un hombre Entonces Ha habido una paridad De género Aquí hay una Procuraduría Para los ¿Cómo se llama? Derechos humanos Pero también hay una Para los Pues estos Transgéneros Homosexuales Y todo esto De esta comunidad gay ¿No? Aquí hay una Para ellos Y todo eso Lo ha hecho el sandinismo Pero Pero Es que Yo estoy de acuerdo Con vos Ramón En que Esta es una historia Que ya prácticamente Tiene 200 años Desde Desde que Nicaragua Se independizó De la corona española Tiene 160 años De vida republicana Digamos Cuando En 1854 Tenemos el primer presidente Después del periodo De la anarquía Este Y ciertamente Hay una cantidad De cosas Que se vienen arrastrando Yo lo que digo Es que Eso que se viene Arrastrando Entra En este momento Entra para una segunda fase De diálogo Porque a mi me parece Que Tenemos que sentarnos Los nicaragüenses A hablar de estas cosas Y decir Hombre ¿Qué país Queremos que este país Sea un país feudal? Bueno Pongámonos de acuerdo En que este va a ser Un país feudal Y hacemos un país feudal Pero eso es lo que queremos Los nicaragüenses Ah no Queremos que esta sea Una república Eh Moderna Eh Con Con esta Estructura De esta manera Y Y Dirigida Eh En la producción Hacia esta línea Pero pongámonos de acuerdo Los nicaragüenses Que eso es lo que queremos ¿Verdad? Eh Que aquí Los niños Deben de ser privilegiados Por encima de cualquier otra Estrato Este Demográfico Pero eso es lo que queremos Los nicaragüenses Pero eso tenemos que ponernos de acuerdo Pero Yo creo que eso no No es parte De Lo que va a solucionar La crisis En la cual estamos metidos Porque yo lo que digo es Al 18 de abril Nosotros decíamos O al Al 16 de abril Voy a decir Nosotros decíamos que Nicaragua era un país Que estaba Muy bien Económicamente Creciendo Este Sostenidamente Un 5% Anual Lo que no estaba haciendo ningún otro país De la región centroamericana Excepto Panamá Este Teníamos un país seguro Mucho más seguro Que cualquiera de los países De la región centroamericana Incluso de Latinoamérica Este Un país Con equidad de género O trabajando mucho En la equidad de género En el respeto A los derechos de la niñez Turismo Creciendo el turismo Es decir Teníamos un país Que estaba Avanzando Y estaba avanzando Por una senda de paz Eso Creíamos Todos los nicaragüenses Pero el 18 de abril De aquí Se abre la caja de Pandora Y nos encontramos Con que Hay una cantidad De Resentimientos Que llevan al odio Porque lo cierto Es que ha sucedido eso Resentimientos Que llevan al odio Es producto de la Exclusión Lo que te indica Que estos avances Quizás No se tradujeron En una distribución ¿Verdad? Ample ¿Verdad? Y estaban beneficiando Como siempre En la historia En el carabacío A un grupo A una élite Yo entiendo Lo de la primera fase Yo no entiendo Pero yo creo que Digamos Ahorita lo que tenemos Que resolver Es Lo que De una u otra forma Hace que Amanezcamos Un 18 de abril Con una Nicaragua O un 19 de abril Con una Nicaragua Distinta a la que teníamos El día anterior Yo creo que eso pasa Por no hacer resistencia Al cambio Al cambio En el sentido De que el modelo Como tal ¿Verdad? Ahora ¿Qué modelo Es la segunda fase? Decíamos ¿Qué modelo Vamos a empujar todos? Ok Esa es una segunda fase Pero Esta primera fase De poder sentarnos Poder comenzar a conversar Entendernos Acuerdos mínimos Que nos lleven A esa segunda fase Pasa por lo cultural Lo de la cultura política Lo de la vida Y la nueva cultura política Que es lo que ha estado Manifestándose Y lo que nos tiene En las esquinas ¿Verdad? Lo que no ha hecho posible Ese puente De entendimiento Entre generaciones Porque es que los jóvenes No saben No saben Qué es lo que quieren No saben Que los están manipulando ¿Me explico? O simplemente Esta es la voluntad Yo represento A todos Y aquí no hay nada Que consultar Creo que de todas las partes Debemos de hacer un esfuerzo Para dar un salto En términos de adaptación De cómo estamos resolviendo Los conflictos sociales Y buscar nuevas formas De todas las partes Para ser más creativo Más imaginativo Más propositivo Constructivo Y verlo como una oportunidad Estoy de acuerdo En no irse de un solo A abordar los temas Por sectores Porque no has solucionado El tema Ni siquiera De cómo ponernos de acuerdo Mucho menos Que vas a ir A ponerte de acuerdo En los subtemas ¿Verdad? Entonces Debe de ser un acuerdo Inicial De cómo vamos a lograr Los otros aspectos En el sentido De abandonar la violencia De ceder un poco Y decir Ok, pues Estábamos haciendo las cosas Tal vez De una manera No satisfactoria Para todos Pero pensar En que vamos a rescatar Lo que había antes Vamos a defender Lo que había antes Es cómo aferrarse Algo que está Que obviamente No produjo Una cohesión social ¿Verdad? Pero yo creo que en eso Todos estaríamos de acuerdo Que no podemos hacer Lo mismo que estábamos haciendo antes Porque algo Algo había Que no estaba funcionando Yo pienso Que el diálogo Es importante Y lo que Yo reafirmo Lo que él dice La cultura Hay que cambiarla Yo siempre Cuando yo hacía videos Yo siempre he dicho Yo siempre llamé a la paz ¿Verdad? Que yo siempre he dicho Que el mejor negocio De Nicaragua Es la paz Eso claro Ese ciclo de violencia Repetitiva Que hemos tenido Esa violencia cíclica Que tenemos un periodo de paz Y volvemos a caer De la violencia Hay que romperla Entonces Esa cultura de paz Hay que transmitirla A través de la familia De los hogares Porque para poder hacer lo macro Tenés que pensar por lo micro Obviamente En eso sí Yo concuerdo con él En lo de la cultura Hay que hacer una cultura De paz en los jóvenes Para que podamos solucionar Nuestros conflictos De manera De diálogo Los sandinistas Hemos sido dialogantes Aquí se ha dicho mucho De que el sandinismo Es guerrerista Pero si Ustedes recordarán A Manzanillo Contadora Esquipulas 1 Esquipulas 2 Que culminó en Zapuá El Frente Sandinista Siempre ha dialogado Entonces En cuanto a que A ver Lo que sucede El 18 de abril Bueno A mi punto de vista No es una explosión También por demanda Más bien Es una manipulación Manipulan el sentimiento De la población A través de matar Matar jóvenes Algo terrible De lesnable Y condenable Y sobre todo Si eran universitarios Aquí no han muerto Un montón de universitarios Creo que no llegan Ni a 10 Y sin embargo Han muerto 22 policías En ese caso sería Una masacre policial Porque si es una protesta social De donde salen las armas Aquí habían francotiradores De parte de los protestantes Eso no eran ningunos tranques Todos sabemos que eran Bárrica Trinchera Donde se violaban Los derechos humanos Aquí llegaron inclusive A parir Una señora En un tranque Y un diario Nicaragüense Lo celebró Como si fuera algo divertido Cuando esa señora Tenía un derecho De asistencia médica De un ginecop tetra Y ese niño También tenía derecho Me pudo haber muerto ahí O sea Aquí no dejaban pasar Ambulancia Eso no era Una explosión social Porque comenzaron A manipular A crear terror ¿Por qué Y si corta cuello Y después lo pone En las redes sociales Para aterrorizar Y aquí miramos Algo que en criminalidad Nunca lo habíamos visto Como el sicariato Quemaban compañeros Se burlaban Y lo subían a las redes ¿Para qué? Para crear terror Entonces aterrorizaron A la gente Obviamente Nosotros aquí No estamos enfrentando A un O sea El gobierno No se estaba enfrentando A una protesta social Se estaba enfrentando A un enemigo Y se sigue enfrentando A un enemigo Muy poderoso Como los Estados Unidos Porque ahí Ahí viene Ahí viene El financiamiento Todos sabemos Que viene de ahí Todas estas ONG No son más que Cabecitas de playa Puntas de lanzas Para desestabilizar Aquí hay Yo hago un ONG Que se llame Techo para mi país Hago una casa Y el resto lo ocupo Para desestabilizar Y eso es lo que habían hecho aquí Cuando vos optas Por ver Al Demandante Como un enemigo Sesga ¿Verdad? Cuando yo decía La otra vez Ver a todos Como que si son Los conspiradores Te condiciona Inmediatamente A una respuesta Violenta ¿Verdad? Yo creo que aquí Yo tengo que ser Honorable La verdad Creo que no hay prueba aquí De que Hayan francotiradores De parte De los demandantes Porque eso implicaría Mover una Cierta arma Almacenarla Moverla Después esconderla Y mucho más ¿Verdad? Que No No creo yo Que haya un registro De eso Si estoy equivocado Me gustaría saberlo Onde hay un francotirador Esa es una Esa es una tarea dura Que tiene Meceni Y el grupo Y el grupo de expertos Que son los responsables De poder determinar Este tipo de cosas Si es un conflicto armado Y que es un conflicto Donde ambas partes Tienen armas Si aquí El control de la arma La policía lo tuvo Yo me acuerdo Hace 3-4 años Que había campaña Para controlar la arma Y todos sabemos aquí Que donde se veía un disparo Hace 3-4 años La policía te llegaba Y te quedaba la arma Pero con todo y todo Ray T Vos hablas con la gente Vos hablas con la gente Y la gente te dice Este es un país Donde armas abundan Todo el mundo tiene armas Saben de todos lados Estamos claros Y tienen fronteras porosas Lo sabemos todos Ok Pero bueno Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Si no Producción Me reclama fuertemente Hacemos pausa Y en adelante Nicaragua Conversamos con Ray T Seguimos en adelante Nicaragua En Extra Plus ¿Qué pasos tenemos que dar Para salir de esta crisis? Nos quedan Unos cuantos minutos Nada más Así que Yo digo que El diálogo El diálogo Pero ¿El diálogo Para hablar qué? ¿Qué vamos a hablar En ese diálogo? Porque hasta el día de hoy El diálogo No nos ha funcionado No vamos a desmontar el Estado Obviamente Aquí no va a llegar Nadie de constituyente A exigir Como se estaba haciendo Anteriormente Que se vaya a la Asamblea Que se vaya a la Corte Suprema de Justicia Que se vaya a los magistrados De un consenso supremo electoral Que se vaya el presidente Porque eso es Refundar el Estado Para eso se necesita Una constituyente Ellos no son constituyentes Hay que Yo estoy de acuerdo con Ray T Hay que ser más inclusivo Aquí por lo menos Se está dejando de lado A la comunidad evangélica Que no se puede subestimar Es un 40% De la población Nicaragüense Tiene que incluirla Obviamente Hay otros sectores En eso si estoy de acuerdo con él Hay que incluir Otros actores Dentro del diálogo Que también tienen intereses Como las MIPIME También tienen que estar En el diálogo Las MIPIME Si lo hablaban Fuera de cámara Y son Una economía fuerte Son el 80% De la economía De este país Generadores de empleo Y un motor Para el desarrollo De Nicaragua Pero Entonces Si vamos a democratizar El país Hay que recordar Que no es un invento Del frente sandinista Pues eso viene Desde los 90 De que los magistrados Son de partidos políticos Entonces No es que vino El comandante Ortega Y lo hizo así Eso ya estaba desde antes Entonces Si vamos a ir transformando Poco a poco el país Hay que dialogar Pero de manera De dejar escuchar al otro Porque el diálogo Es dar y ceder O sea Uno no puede llegar A un diálogo A imponer Porque si el diálogo Se va a estar haciendo De manera Impositiva No va a llevar más Que a un conflicto A generar más conflicto Y agudizar más las cosas Ahora En cuanto también A buscar Cómo Darle cierto balance A la mediación A los mediadores Y testigos Porque aquí todos sabemos Que cegadamente La conferencia episcopal Vino y se declaró Colegiada O sea Si yo atacaba Al obispo Muy mesurado por cierto Bosco Viva Con nombre y apellido Estaba atacando A toda la conferencia episcopal Si yo atacaba O atacaba O señalaba Al obispo Mata Era toda la conferencia episcopal Entonces ¿Qué pasa? Habrá que agregar Otros actores En la mediación Porque vimos Que la línea confrontativa Porque Yo recuerdo Cuando estaba en el diálogo Hizo una propuesta El gobierno decía Vamos Ok Democraticemos el país Pero quiten los tranques Que no eran tranques Eran barricadas O trincheras de combate Había gente armada ahí Entonces el gobierno decía Quiten esos tranques Y vamos a Y ellos no querían Entonces Ellos estaban proponiendo Un montón de cosas Y como Había que Era por Este El acuerdo Por unanimidad O Por consenso Más bien Por consenso No es que más bien El diálogo El problema Que no fue por consenso Fue por Por mayorías Y la verdad es que Ninguno de los dos Tenía mayoría ahí Entonces Yo recuerdo Que esta es la propuesta Del gobierno Y esta era la propuesta De la oposición Pues De la disque sociedad civil Que eran Un montón de organismos De ONG Y aquí Cuando no hubieron Ninguno de los dos Vino la conferencia Episcopal Hizo otra propuesta Pero calcada Calcada Totalmente Exacta De la que estaba Haciendo La oposición Entonces Ahí uno se da cuenta Toda la población Vio Que la conferencia Episcopal Y hay que decirlo Eran parte De un golpe Pero requerimos avanzar ¿Cuáles son los temas Que deben de ir a este diálogo? A mí me parece Que el tema De la justicia Y que ya está Es un tema De prioridad Y la democratización Visto como una hoja De ruta A trabajar Pero de entrada De entrada Me parece que el tema Insisto De la violencia Debe ser depuesto ¿Verdad? O sea Se pedía que se quitaran Los tranques O las manifestaciones De resistencia cívica Se debe respetar Las manifestaciones cívicas 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 ¿Verdad? Estoy hablando Todo lo que es violencia Obviamente No debería ser permitido ¿Verdad? Eso debe ser Un acuerdo De entrada Puede ser Y los agitarabalazos Con la operación limpieza No abona A esto Y si vamos nuevamente A la mesa de diálogo Tratamos de abordar Una serie de temas No nos ponemos de acuerdo Me levanto Te agarro abalazo afuera Y después nos volvemos A venir a poner Aquí Ya vas a estar Un poquito más blando Porque ya te va al día afuera Creo que así No se resuelven las cosas Creo que si vamos a entrar En un diálogo Es con el compromiso De que ahí En ese diálogo Y sin violencia Vamos a resolverlo Va a ser difícil No vamos a estar de acuerdo En muchas cosas Pero la justicia Y la democracia Son Temas prioridad Prioridad Ahora ¿Cómo alcanzar la justicia? Ok Eso tiene que ser Parte del diálogo ¿Cómo alcanzar La democracia La democratización De Nicaragua Eso tiene que ser Parte del diálogo Y creo que son temas Que ya están Ahora La naturaleza Son temas Que están planteados Pero que no Pero que no han sido abordados Se han sido abordados Porque no se ha logrado Pasar del punto De cómo vamos a desarrollar Esto Prácticamente En el diálogo nacional A mi modo de ver Estamos tan tan Como el día 16 de mayo Cuando se instaló Es decir De ahí No se ha avanzado Mayor Yo pienso que si se va Se va a avanzar Pienso yo Que si se va a avanzar Ahora Porque ya no está Eso que él llama Protesta cívica Obviamente No era cívica Como en cualquier país Del mundo Te va peor O sea Si agarras compañero Aquí se quemaron Dos policías En uno de esos Que llaman tranques Aquí capturaban a personas Las secuestraban Las pintaban Las dejaban ir desnudas Le tiraban morterazos Todos lo vimos Eso es terrorismo Eso que no vengan A decir que es Protesta cívica Bueno Si para él Eso es cívico Entonces yo no quiero ver Terrorismo No Es que el Estado Tiene que dar respuesta La policía puede andar Encapuchada Aquí En cualquier país Del mundo La policía Y la policía Voluntaria Ahí está En los estatutos De la policía La policía voluntaria Tiene derecho A ir encapuchada En otros países El comando Sacar a la policía Para que La delincuencia común Sacarla de sus operaciones Para que la delincuencia común Haga de la suya Hay que garantizar seguridad Es que aquí Y te lo pongo de esta manera Santo Domingo La bajada de Santo Domingo El primero de agosto Este año No tuvo presencia policial Porque se acordó No como se anduvo diciendo Que la policía Se había negado Se acordó No poner a la policía Como tal Por cuanto En este momento Hay un sentimiento Antipolicial En alguna parte De la población En alguna parte De la población Entonces para evitar Justamente que haya Un problema Entonces Los uniformados No estuvieron presentes En la bajada de Santo Domingo Sin embargo Eso Podría ser Un asunto de gravedad Y te lo voy a plantear De esta manera A la hora de una manifestación Yo necesito Poner Un policía Dirigiendo el tráfico En esta calle Para que esta manifestación Pueda pasar tranquilamente Y no pase lo que pasó Con Atobi Hace En el repliegue Hace varios años Que se pasó llevando Un montón de ciclistas Es decir Ese tipo de cosa Debe funcionar De esa manera Es decir El policía Debe ser visto Como un agente De seguridad Y de resguardo Del orden público En favor De la manifestación Porque debe Debe ser en favor De la manifestación Garantizar que esa manifestación Pero no ha sido Hasta hoy No ha sido así No ha sido así Se ha visto También Resguardando A grupos Partidarios Correcto Pero es que Esas son las cosas Que tenemos que cambiar Y tiene que cambiar También En la mentalidad Justamente Por eso Yo he visto También a la policía Resguardando A Obispo Golpista Yo lo he visto Resguardándola Porque ha sido Casi linchado Por la población Y la policía Ahí si no No lo dice O sea Es que todos Somos ciudadanos El hecho Que a mi Me recuerde La policía Porque soy Sandinista Pero si vos Son de la Conferencia Episcopal También tiene Derecho Ah Entonces Él dice Que recuerda A alguien Político Pero no dice También que Resguardaron A los A los Sacerdotes Porque los No por eso Yo lo que Digo Es que Todas estas Deben de ser Lecciones Para nosotros Para los Nicaragüenses Pero para el Diálogo Esos sentimientos Cuando vos vas A dialogar Vos tenés Que atender Los sentimientos Que están Descontrolados De ambas Partes Entonces si hay Ciertos aspectos Básicos Como un acuerdo Vamos a dialogar Pero antes de dialogar Primero vamos a garantizar Que la gente Después de las 6 de la tarde Ande segura No que se imponga Un auto Que queda Por la inseguridad Ciudadana Eso le da tranquilidad A la gente Vamos a garantizar Que la economía Ciertos aspectos Ciertas decisiones Que funcione Mientras estamos Dialogando Dos, tres decisiones Que vayan de cara A manejar Los sentimientos Que hay Las cosas que están Fuera de sitio Como la inseguridad Como la violencia Como el tema De la excesiva Polarización Decisiones Que la puede tomar El Estado Obviamente Con la participación De las partes Como respetar O dejar que la gente Se manifieste Cívicamente Tanto de un partido Como del otro O de la sociedad civil Levantar los discursos Estigmatizantes Acusadores Estos son elementos Que los que saben De diálogo Saben que Los mediadores Y otros acompañantes Tienen la tarea De lograr Y que las partes Deben de ceder Esto es lo primero Que se debe ceder Para poder sentarnos Es muy importante Lo que él dice Porque como estábamos Estigmatizados Nosotros los sandiristas Que yo en la historia De Nicaragua Solo dos veces he visto Que se pueda esconder La bandera del sandirismo Cuando éramos guerrilla Cuando En el tiempo de Somoza Y aquí Estos pacíficos Inclusive Si yo sacaba La bandera sandirista Estaba expuesto A que los pacíficos Y cívicos Como dice Haití Me quemaran Yo creo que una señora Que esconde su bandera Su bandera Ella tiene un negocio Esconde su bandera De Nicaragua La esconde No la bandera del Nicaragua La secuestraron ellos No Pero es que Eso Lo cierto Y aquí es una cosa Tremenda Porque lo cierto Es que Hubo un momento En que las banderas Desaparecieron Todas las banderas Desaparecieron En este país Aquí en este país Solo han corrido Dos banderas Seamos claros Aquí la del sandirismo Y la de Nicaragua Y hubo un momento En estos tres meses En que todas las banderas Desaparecieron Había gente Que estaba Banderas en sus carros Y las quitó Yo no sabía En ningún momento Vi que se escondía La bandera azul y blanco Aquí Se estigmatizó Y se hizo anatema La bandera roja y negra ¿Ves? Y es por eso Que salgo Yo no salgo De casualidad Los medios Yo no salgo De casualidad Los medios Pero yo no sé Si Es un símbolo Y es una expresión Pero que tanto Reitivo Gente Valiada Por andar La bandera azul y blanco Agredida Agredida Madre Versus Lo real Porque es que Lo que pasa Es decir Muchas veces Te encontrás En las redes Una cantidad de cosas Es decir Yo mencionaba En un programa anterior Que me llamaron Del exterior Para preguntarme Que se habían matado Un obispo En Nicaragua Este fin de semana ¿Qué pasó? Espérame Déjame buscar A ver A lo mejor Estoy desinformado Pero dame Cinco minutos Para buscar Busqué todas Mis fuentes De información Y hasta el día De hoy Yo no sé Que aquí Hayan matado Un obispo Entonces Sale cualquier Cantidad De cosas Lo cierto Es que Hubo temor Y hubo temor Por quienes Tenían Una bandera Roja y negra Y por quienes Tenían una bandera Azul y blanco Y guardaron Su bandera Yo vi Marcha Con bandera azul y blanco No, no, no Pero te digo Hay gente Que normalmente Andaba su bandera En el carro Aquí salieron Un montón de camisetas Porque estos Vinieron a A robarse A secuestrar Porque las secuestraron A una bandera Azul y blanca Que es propia de todo E inclusive Nos querían secuestrar Nuestras canciones Nuestros héroes Y nuestro lema Que se rinde a tu madre Cuando haces algo Sandinista Totalmente sandinista Tendrían estos Que son sandinistas También los que Hay que culturizar No, no habían Sandinistas ahí Había que culturizar Y enseñarles un poco De historia Quien fue Lionel Rubén Todos hemos visto Que dice que Ellos votaron Por el comandante Y que no estaban De acuerdo Con una serie De cosas Así como los que Me llamaron a Canal 10 Que decían Que eran sandinistas Pero con todo Y todo Yo te digo una cosa A ver Es decir Esta es una muestra Aquí Tenemos una muestra De el diálogo Es decir Estamos discutiendo Sobre el pasado Y yo les pregunto A ustedes Que vamos a hacer Para avanzar Yo les decía No podemos No mentir Con la cultura Con la cultura tradicional Y ver el pasado Doscientos años Es muy importante Yo reconozco Es muy importante Para la historia Pero hay que enfocarnos En la Nicaragua Que queremos Y hacer unos acuerdos Mínimos en relación Al respeto Al respeto A la hora de dialogar Pero al respeto Fuera de la mesa El diálogo Entre las partes Como llegaron A gritar A gritar Al diálogo Inclusive A respetar La investidura Del presidente De la república Eso se llama Respeto Ok Diálogo aquí Debe funcionar A partir de Amplias consultas Yo creo que Ahí estamos de acuerdo Si totalmente Debe funcionar Porque no es Raytí representa A un sector En el diálogo Ramón representa A otro sector En el diálogo Y no es que Lo que ustedes dicen Es la ley Es decir Aquí hay que considerar Tampoco debemos Ya confiarnos Y llegar a decir Que yo represento Al pueblo Por eso justamente Y eso es lo que digo Tiene que ser Un proceso Los que estaban ahí Yo no sé Quien los eligió O sea Quien los eligió Para representar Al pueblo Y eso es ilegal Eso es ilegal Pero eso Lo aceptó El gobierno Porque el gobierno Lo aceptó Es decir Desde el momento Que lo aceptó Le dio Legitimidad Eligió Hasta cierto punto Entonces llegan Unos estudiantes Que salen Por generación Espontánea A querer representar A los estudiantes Cuando no fueron electos Entonces Mientras que hay Otros estudiantes Todos ciudadanos Todos ciudadanos Tienen derechos Ahora Ya lo vemos 6 millones y medio Llévemoslo ahí Porque todos tenemos derechos No, ahí es donde vamos Y nos metemos En un salón Entonces Pero no podemos decir Que el ciudadano Es que oyen No puede hablar Yo lo que creo Es que quienes Estaban sentados En el diálogo Tenían De alguna manera Fueron legitimados Porque Todas las partes Se aceptaron Entonces Ahí quedaron Legitimados Para estar en el diálogo Le faltó Ir a la gente El gran problema Es que Por lo menos He hoy Escuchado quejas De la falta De consulta Sobre los temas De consulta Y de rendición De cuentas Sobre lo que Sobre lo que Se discutió En el diálogo Que me parece A mí Es lo que No debe ocurrir Si es que Logramos sentar El diálogo Porque aquí Hay que ser claro Hay que ser claro Cuando mínimo Sí, es que Vamos a ser claros Yo creo que Van a dar la razón Los dos ustedes Lo que hubo Fue intento El diálogo El diálogo No hubo No hubo Por eso digo Nada Yo por eso digo Aquí estamos Como el día 16 de mayo Exactamente El 16 de mayo Para acá Vamos a avanzar Porque hombre Yo puedo dialogar Con vos Y tal vez Tus demandas Serán muy justas Pero no es justo De que porque Tus demandas Sean justas Violees el derecho A los demás Vos no podés Sitear ciudades Porque eso no eran Barricadas Yo participé En la lucha El 6% Y nosotros hacíamos Barricadas En ciertos lugares Pero nosotros No atacábamos Pero no se soluciona Mandando una operación En cualquier país Del mundo Hacen eso El Estado Hace presencia Donde Donde se está Violando el derecho De otro ciudadano El Estado Impone violencia Exactamente Es que el Estado Está facultado para eso Si no entonces Hagámoslo en la anarquía Pues cada quien Hace lo que quiere Y aquí La ley El marco jurídico Le da el derecho Al Estado De matar No le da el derecho De matar Nadie tiene el derecho De matar No, no Es que no El derecho a la vida Es fundamental Pero si te están diciendo Y te llegan con bombas Lacrimogénes Y no te quitas ¿Y por qué me vas A cuartar el derecho A la libertad De movilización Que es un derecho Constitucional ¿Por qué me vas A quitar La libertad A mí Al derecho A la salud Que no pudieron Hospital Yo pregunto Si estaban armados ¿Por qué no respondí? ¿Por qué los tranques No están ahí? Si estaban armados ¿Por qué entonces ¿Por qué no siguen los tranques ahí? Porque si me decís Que es una guerra Entonces ahí ya tenían armas Ahí no había armas Entonces los policías Que murieron Seguramente Murieron Con la banderita En Nicaragua Se salieron Con la banderita En Nicaragua Y la dieron con banderita Así murieron los policías Bueno Desafortunadamente El tiempo se nos Es más Dice producción Que nos pasamos Un poco el tiempo Quiero agradecerle A los dos Que hayan estado Con nosotros Opiniones Que se han emitido aquí Opiniones con respeto De un lado y del otro Tenemos que avanzar A mí me parece Un ejercicio fenomenal Un ejemplo ¿Verdad? Este ejercicio de debatir Yo respeto las posiciones Me parece que es un ejemplo Para la sociedad Y sí Creo que debe haber Un acuerdo mínimo Antes de entrar al diálogo Ciertas cosas Que se deben De poner como base Para que ese diálogo Pueda ser fructífero Y lo principal Respetar Pues las ideas Las creencias Que son distintas ¿Qué es lo más importante Me parece a mí El respeto De decir Si yo soy sandinista Nadie tiene Por qué garrotearme Por ser sandinista Y si no soy sandinista Nadie tiene por qué Garrotearme Porque no soy sandinista Le agradezco mucho A los dos Que hayan estado Con nosotros En esta edición De Adelante Nicaragua También gracias A nuestras amigas Amigos televidentes Por su sintonía Esperamos que el programa Haya sido de provecho Para usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!